¡Vamos! Las nueve de la mañana otra vez por aquí Esa gente que me pinta que querrán morir Todas las cosas en esta cola no hay ganas de ver Siento que me cortan junto con un verón surísimo Esto es un reivaro, muy poseado Estás amoreando con armas de influenciar El calor es todo antiguo que va a escoger La botella está vacío pero el agua va a quemar Un chato bien empapado, ya no comprender Tengo miedo, mucho miedo, pero lo tengo que hacer Está desempeñado, está desesperado Pasado todo con armas de influenciar y bien de tema ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estos 25 años ya que nos habéis dado a nosotros que seguimos de mil kilómetros de corazón, lo habéis dado de corazón y eso es verdad. Lo hemos notado y espero que lo podamos notar siempre. Salud y hasta siempre con una canción que siempre quisimos cantar a vosotros y a vosotras. ¡Goraustodias Catutá me cago en Dios! ¡Gracias! En las calles de Berfa, en la Zica profunda, en todas las reservas, en Torpegan, Zijazka, de Bayona, Zalbinión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!